bienvenidos al simposio de ayú atlantic international university fecha de hoy 13 de abril dos mil veintidós el tema del simposio es el crecimiento exponencial personal vamos a seguir con miguel ángel arredondo helde que va a presentar sobre el tema de crecimiento exponencial personal con su punto de vista bienvenido gracias buenas noches o buenas tardes buenos días y buenas horas pues buenas horas sí a todos y a todas y a todes voy a comenzar esta reflexión basándome en dos líneas la primera es una reflexión de un artículo escrito sobre un libro sobre que habla sobre el profesor ignorante de Jack Ranciere porque es importante porque yo creo que ese libro debería ser retomado por docentes en distintos ambientes educativos especialmente en las momentos en los momentos que hoy día vivimos entonces yo le sugiero una primera parte de unos 15 a 20 minutos la lectura porque generalmente cuando uno no lee lo escrito se puede traicionar a sí mismo y después dejaré unos puntos que están en powerpoint en torno a la temática sobre el profesor ignorante se puede mencionar que ustedes de chile estudiando un postdoctorado de antropología sí 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 soy perdón soy de chile estoy actualmente en valparaíso he cerrado un poquito la ventana quizás me iba a poner a frente al mar pero el sol me quitó la vista pero ahí nos vemos mejor estoy en valparaíso soy profesor de varias universidades estoy jubiladas estoy jubilado desde el año pasado y hay que seguir estudiando hay que seguir profundizando estoy actualmente trabajando en la UTEM en la Universidad Técnica Metropolitana haciendo un curso que es lo que dan para los jubilados y posteriormente estoy haciendo otros cursos que es participar en una escuela que es participar en una escuela abierta de recoleta que es una escuela popular tal como la pensó Jacques Ncier y otros filósofos franceses que buscan compartir el conocimiento distribuir el conocimiento y creo que esta es una de las grandes fallas a veces de la universidad que restringen el conocimiento entonces por eso es importante la lectura de Jacques Rancière entonces voy a comenzar la lectura dice esta reflexión ¿Puede compartir su presentación? ¿Puede compartir su presentación? Ah sí, perdón Encantado ¿Queremos ver? Ahí sí ¿Queremos participar y compartir? Compartir pantalla ahí está compartir ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí ¿Sí? Lo primero escrito y lo segundo va a ser una reflexión para parto por una frase de Karl Popper que dice no tiene sentido afirmar que todo está mal la cuestión es que podamos hacer nosotros para mejorar aunque sea un pequeñísimo ámbito del mundo esta reflexión que articula nuestro quehacer docente en un contexto de post pandemia e inmigración y levantamiento de movimientos sociales a partir de la propuesta de la lectura de Jacques Rancière 2003 El Maestro Ignorante Cinco lecturas para la emancipación La lectura nos surge en momentos de búsqueda sobre el rol docente en este momento excepcional que vive todos los espacios educativos no solo en nuestro país sino en todo el mundo La lectura de Rancière me motiva a partir de una leyenda ocurrida en la Universidad de Lovaina en donde se elabora una propuesta en que rechaza al profesor explicador proponiendo una docencia emancipadora que se transforma en un movimiento pedagógico que tiene su nacimiento, desarrollo y muerte como muchos movimientos educativos formativos que han quedado en el olvido y que han jugado un rol protagónico en la construcción de culturas y sociedades Este artículo es una, está ahí, el ápter, que no lo voy a leer, el ápter en inglés Introducción La liquidez, concepto de Bauman del momento Preocupaciones por nuestra disciplina Asediado Asediado por la falta de tiempo Por el día que no nos deja pensar a los y a las docentes con la suficiente atención sobre el momento único y excepcional que vive el mundo Y por lo tanto ese momento único y excepcional nos interpela en nuestra forma de saber y hacer y ser docencia en la escuela, en el liceo y en la universidad hoy Sabemos que nuestra sociedad actual se caracteriza por sus logros y problemas y que ambos se transforman como un desafío que de alguna manera abre esperanza para un mundo mejor Es cierto que a veces los problemas nos agobian y la enumeración es a veces tan grande que nos supera y nos hace bajar la guardia y el entusiasmo Quedando en el día a día sin mirar más allá de nuestros horizontes A partir de los años Quiero hacer una pregunta Si Al final Esa Esa cotación de No recuerdo el nombre Pero de un ámbito pequeñisimo Que en nuestro ámbito En nuestro metro cuadrado Vamos a decir Podemos No podemos decir que todo está mal Exacto Entonces ¿Cómo usted está relacionando esa idea con lo que pasa con la docencia? Lo que pasa es que generalmente estamos agobiados por estas cosas y esas cosas Nos agobian las tensiones en la universidad Nos agobian los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas O sea, nos agobian y nos dicen Bueno, ¿qué hago? Solo Sigo el ritmo Y no me deja el tiempo para pensar Ni Para repensar lo que estoy haciendo Incluso Hay ahí algo que nos hace ser Incluso La Universidad En muchos casos Quiero decir que sean todas Se transforma Se transforma como en mecánico Entregan un programa Y ese programa uno lo difunde Y tiene que pasar según el programa Llegar a objetivo Lo cual es cierto Pero no hay reflexión sobre eso ¿Me entienden? Entonces en esa cotidianidad Es que no los logra esos cambios Entonces el pensar el cambio Es que vamos a ir traspasando de una manera En lo que va a decir Voy a entrar al texto mismo De cómo Jack Kotok Nos presenta una forma distinta De hacer educación De una educación emancipadora A una educación más bien mecánica Entonces en vez de quejarnos todo el tiempo ¿Qué hacemos? En vez de quejarnos es repensar lo que estoy haciendo Y a partir de lo repensar Saldrán cosas de cómo hay que hacerla Es salir del lado del lado confort ¿Con qué fin? Con el fin de hacer cambios Cambios a mí como persona Y cambios al otro Es decir la educación es transformadora La educación no es solo La educación no es solo para mí No es solo para un título No es solo La educación es transformadora Si no logro transformarme No tiene sentido O se queda como el repetir fórmulas Como el hacer ciertas fórmulas Le pongo un ejemplo Ayer fui al médico El médico Me atendió Se supone que estudió siete años Pero me miró Me dijo Usted necesita esto, esto y esto Examen Pero antiguamente le conversaba Iba sacando de ti Te iba Entonces tú salías Te vestía No estaba de blanco De blanco Una serie de cosas Que en cinco minutos me despachó Y dije yo algo pasó No sé si me entienden Una explicación un poco más Dígame Hay que explicar un poco más La idea O sea, bueno Ahí vamos empezando ¿Qué? ¿Ya? Bien Entonces A partir de esta simpleza Nos encontramos con uno de los desafíos del actual contexto de universidad Es analizar estos problemas y transformarlos en problemas de conocimiento Y que ellos podrían ser el soporte de esperanza y de colaboración y de solución a los problemas Es decir, la vida no debe pasar sobre mí, sino cómo artículo la vida en mi docencia Cómo los problemas que yo toco, la asignatura o la materia o la temática que estoy trabajando Tiene algo que ver con mi vida actual Es decir, cómo esa asignatura que estoy pasando le va dando mayor sentido y mayor esperanza O sea, en el fondo yo creo que el soporte de esperanza y de colaboración de solución del problema Hace tiempo atrás, revisando un poco la bibliografía En una de las librerías donde el tiempo pasa inexorablemente Me encontré con uno de esos textos que le llaman a uno y que sin mediar Frente al contenido o al costo inmediato La compra lo va leyendo como aquel zapato nuevo que lo usa inmediatamente El título del texto es El maestro ignorante de Jacques Rancière Del autor sólo había ojeado algunos textos, pero no había leído ninguno Me llamó la atención que no hubiera esas tediosas introducciones Aunque son importantísimos, importantísimos O los prólogos que tienen como objetivo motivar al lector de lo que está leyendo Vale la pena Nuestro libro inmediatamente comienza con el capítulo uno Llamado una aventura intelectual Me llamó la atención y justificó el dinero gastado en el libro El entusiasmo con el texto duró poco Ya que cuando llegué a la casa me encontré con los horarios Y la necesaria preparación de la asignatura Y por supuesto los innegables zoom y prueba Así que el libro se fue a nuestros estantes Hasta que un encuentro de café volvió el texto A exigirnos una lectura en profundidad Así inicio esta aventura Que realmente ha sido un proceso espiritual Que me ha vuelto a reencantar en el oficio de enseñar Aún más, esto me ha llevado a salir y a volver del texto En la búsqueda de la identidad del profesor docente Telemático y en pandemia Ahora bien, como tan importante para el mundo de hoy Ahora bien, hablar del profesor maestro docente No es fácil Porque en él se han tejido mitos Creencias, tipología, ideología, politizaciones y despolitizaciones En fin, sobre la docencia Pesan construcciones y desconstrucciones De marcos referenciales Donde algunos dan cuenta Desde vendedor de sueño Vigilante del orden Técnico por excelencia Romántico, emancipador Por eso Lo que sigue del texto Es una invitación a caminar Por esta geografía discursiva Que nos proporciona ranciar Uno Aventura intelectual Si viviéramos la docencia como una aventura Significaría que nuestras sesiones Clases O módulos Sean ellos telemáticos o presenciales No se cerrarían Sino que quedarían abiertos A otras aventuras intelectuales Ahora bien Una aventura no es improvisada Se prepara exhaustivamente Ya que tiene que ver Con los posibles escenarios Que nos van a encontrar Y llegar al término Volvamos a la aventura intelectual Que nos presenta Jacques Rancière Él nos dice Que Joseph Jacques Cotot Profesor de literatura francesa En la Universidad de Lovaina Tuvo una aventura intelectual Esta aventura intelectual Consistía En enseñarle francés A estudiantes holandeses Joseph no sabía nada de holandés Y los estudiantes Nada de francés Así que Joseph asumió el desafío Ya que tenía que sobrevivir Porque él era ciudadano exiliado Y había sido invitado a Bruxelles Invitado por el rey de los Países Bajos Nuestro amigo preocupado Ya que no podía enseñar francés Con los típicos métodos De cómo se enseña un idioma Ya que todos los y las estudiantes No sabían absolutamente nada de francés Así que Joseph se encontró Con una edición bilingüe De Telemaco De Fenelon Y se la envió a todos sus estudiantes Explicándole A través de un traductor Que aprendieran del texto de francés Ayudándose de la traducción Así los estudiantes Se abocaron a la lectura de Telemaco Siguiendo las instrucciones Dadas por el traductor Luego de un tiempo Joseph le pidió a sus estudiantes Que escribiesen en francés Lo que pensaba De todo lo que habían leído Él esperaba un resultado nefasto Lleno de errores y barbarismo Grande fue su sorpresa Que sin explicaciones Repeticiones Ni explicaciones ortográficas Y verbales Que todos Hemos pasado Sus estudiantes Aprendieron a leer francés O articular palabras Para conformar Oraciones francesas Medidas Que A medida Que avanzaban En el Telemaco Mientras Redactaba esta idea Del texto de rancés Se nos vino a la mente Una diversidad De experiencias Liberadoras O emancipadoras De educación Que habíamos vivido Como aquel profesor Que enseñaba inglés En inglés Con los textos De las canciones De John Lennon O de aquel profesor De primer año De filosofía Que entregaba Bibliografía En inglés Como bibliografía Obligatoria O de aquel profesor Enseñaba inglés A partir De Asterix Pero tenía Una Pero tenían Una metodología Particular Que En general Que todos Los y las estudiantes Debían primero Ubicar Las palabras Cognadas Y posteriormente Los falsos Cognados A veces daba La impresión Que uno Estaba estudiando Inglés Y que era Más importante La aventura De encontrar Sentido Al texto Que estar aprendiendo El idioma En el fondo La aventura No era Solo Del docente Sino también Del estudiante En la que se le invitaba A conquistar el texto A partir de su mirada Y no La mirada Del docente Según El diccionario De la lengua española La palabra aventura Es una empresa Con resultados Inciertos O que presenta Riesgo La pregunta ¿No es eso La academia? Una aventura intelectual Donde siempre hay red De abrirse A otros mundos Sin pensarlo Es como un libro En la que uno Está abierto Al diálogo Del autor Y no A la imposición Otro punto Es que En una aventura El disfrute Y el goce Es fundamental Ya que uno No solo Está pensando En los resultados Sino disfrutando El antes El durante Y el después De entrar A clase Además Toda aventura Está abierta A la serendipia O al azar Es decir Al misterio Y que más interesante El misterio Como parte Del proceso educativo A veces Hemos dado Mucha importancia A lo técnico A lo planificado A lo evaluado Pero dejamos De lado Que cada uno Es un misterio Es cierto Que lo técnico Juega Y debe jugar Un rol Importante En nuestro quehacer Pero hay otras cosas Que también Son importantes Como decía Uno de mis maestros La pedagogía Ha perdido La magia Siempre Estamos Mirando El macetero Y no El potrero Esta aventura Tiene Pero antes de esto Porque pienso Eh Cuando niño Fui formado Por los hermanos Marista Y llegó un hermano Al de Básica Eh Que nos hizo Eh Estaba en quinto Y eh Quinto básico Sexto Pero lo interesante Es que tuve con él dos años Es que nunca había aprendido Y nunca había ido Tan feliz A la escuela Porque cada uno Eh Eh Pertenecía A una Columna Que tenía distintos nombres Que era Roma Grecia Eh Y que eh Cada Uno de los integrantes Teníamos una disciplina Eh Y como yo era el más chico Entonces eh Me dijeron usted Va a ser el más chico Va a ser el de La historia sagrada Y nunca pensé Que me iba a dedicar Este último tiempo Me he estado dedicando A la A la temática Sagrada O sea A veces las cosas ¿Por qué los sagrados? Y empieza uno a recordar Eh Cosa interesante Que vivió Es decir Eh Era para nosotros Una aventura Porque La evaluación No dependía del profesor Dependía de la De la columna Es decir Todos debían saber Lo que el El chico encargado De matemática El chico encargado De historia El chico encargado Debían saber Lo que estaba enseñando Aprender Es decir Había un aprendizaje Colaborativo Un aprendizaje Eh Que Lo hacía Le daba sentido Eh Bueno Y esto Es parte también De lo que Me encantó Eh El tema Que estamos trabajando De Jack Ranciere La serendipia La aventura Tiene dos ingredientes Principales La serendipia Y la voluntad La primera La primera Lentamente Se ha ido consolidando En el vocabulario científico Y también literario Hace referencia Que toda aventura Debe estar abierta Al azar Y al misterio De los resultados O experiencias De dicha aventura Ahora bien Esto no significa Una actitud Del docente De que el proceso Es en sí Un misterio Y que Por más Planificación Siempre Habrá un misterio Que se hace Necesario De velar Y adquirir Sentido De lo que uno Está trabajando Para fortalecer Ese misterio Esa magia Y sentido Del quehacer Académico O sea La motivación De los docentes A veces Lo que me he dado cuenta O nosotros También Somos muy Mecánico Es decir Vamos a aprender esto Pero no No lo decimos ¿Para qué Vamos a aprender? Es decir Y ahí se pierde La motivación Como fuera Una Mera Imposición Unida A la serendipia Está La voluntad Palabra antigua Y un poco Olvidada En nuestro Léxico Sin embargo Es Y debe ser Un eje Central En todo Proceso De enseñanza Ya que La voluntad Implica El hacer Las cosas Con sentido Buscando Un resultado O una intención Entonces La voluntad Está fuertemente Relacionada Con la motivación Y el convencimiento De hacer algo Como el querer salir De los problemas El querer enseñar El salir A caminar En mi estancia En mi estancia En Israel Se trabajaba mucho En forma colaborativa Y a los Cuando conformaban grupo Había un líder Y a él se le llamaba Profesor joven Se decía que él tenía La misión de enseñar Y lo demás De aprender Pero también Todos iban a ser Profesores jóvenes Porque siempre Estamos Enseñando ¿No? Entonces Eso es sumamente Claro Es decir La voluntad Es la energía Necesaria Para vivir Y convivir Junto a otros Volviendo A Joseph Yacotó Tenía la voluntad De que sus estudiantes Holandeses Van a aprender francés Sin su explicación De cómo se debe Escribir francés Él lo había dejado Solo con el texto De Fenelón Donde lo que importaba Era aprender francés Solamente le había ordenado Cruzar El bosque El bosque Ignorando las salidas Después de haber Cruzado el bosque Aprendieron solo Y sin maestro Explicador Es decir Joseph Yacotó Descubrió que El azar O la serendipia Es un método De la voluntad Se puede aprender Solo Y sin maestro Explicador Cuando se quería Ya sea Por el propio deseo O por la dificultad De una situación Los estudiantes Aprendieron Sin docente Explicador Pero no por ello Sin docente Antes No sabían Ahora sabían Y que le enseñó Entonces Yacotó A sus estudiantes No su ciencia Explicaba en torno Al francés Sino Simplemente Unió Voluntades Él quería Que sus estudiantes Aprendieran francés Y que ellos necesitaban Y que ellos necesitaban Saber francés Es decir Unieron Tres Inteligencias El texto De Telemaco El profesor Yosa Y sus estudiantes Los tres Los tres Eran los actores Los actores principales De esta aventura Ni uno Ni otro Era importante Los tres Cruzaban Esta aventura De cruzar el bosque Sin saber Sin saber La salida La lección Ignorante Sin lugar a duda Que la palabra Ignorante Es fuerte Y a veces Peyorativa Pero simplemente Significa No saber algo No tener noticias Según El diccionario De la RAE Por lo tanto Uno es muy Ignorante En muchas cosas Especialmente De nuestros estudiantes Que muy pocas noticias Sabemos de ellos No sabemos De su historia social Cultural Y política Y tampoco Sabemos De sus conocimientos Es cierto Nunca podemos Llegar a conocer A los cientos De estudiantes Que enfrentamos Cada semana Tampoco podemos Saber De aquellos Conocimientos Que necesitan En cada una De las asignaturas Que trabajamos Pero sí Podemos Acercarnos A aproximarnos Aquellos Conocimientos Que son relevantes O significativos Para su pasado Presente Y futuro Las investigaciones Nos dicen Que cuando más El docente Se acerca A la realidad Del estudiante Puede ofrecerle Mayor Significatividad Aún más Las corrientes Pedagógicas Modernas Nos hablan De las necesidades De acercarse Al contexto Y desde ese Contexto Diseñar Aplicar Y evaluar Nuestros procesos De aprendizaje Es cierto Aquí Todos los Docentes Directivos Están de acuerdo De asumir Este indicador De mejoramiento De aprendizaje Pero para decir Hacer Que no es tan odio En nuestras Planificaciones Articular Lo que los estudiantes Saben Lo que uno sabe Partamos Inmediatamente Por lo que deben Saber Nuestros estudiantes Volvamos A Joseph Jacotot En que estudiantes Holandeses Aprendieron francés A través Del texto De Delemaco De Felón Además Este hecho Pedagógico Transformó A Joseph En un pedagogo De la controversia Algunos a favor Y otros en contra Sobre su método Universal Que él llamó Su propuesta Llegó a debatir La identidad Del profesor Universitario Hoy día Tan actual Donde las universidades Están siendo desafiadas Por los diversos Cambios paradigmáticos Que están sucediendo En cada uno De los contextos Social Que se desarrollan Su servicio De formación Él propone Que el profesor Debe ser Emancipador Y no Explicador Es decir Emancipar Es cuando El maestro Se hace Disípulo Y el discípulo Se hace Maestro El que aprende No es solo Es el estudiante Sino El docente Ya que ambos Inician Este proceso De ver Lo que está En Telemaco Sentir Lo que dicen Y hacen Los personajes De Telemaco Pensar Lo que pasa Y vive En Telemaco Hacer En forma Imaginaria Y real Lo que hacen Los personajes De Telemaco En el fondo En este método Emancipador El rol principal No es el docente O el maestro Sino El texto Además Del texto No conforma Una lectura Obligatoria Complementaria Tampoco Se le está Pidiendo Las ideas Centrales O un informe Sobre lo que dicen Y hacen Los actores El texto Es el sentido Y orientación De los aprendizajes En el texto Está todo Cada palabra Es una potencia De la voluntad Y de la inteligencia De Yacotó Clarifica No se trata De deletrear O silabar La palabra Sino Comprender Cada palabra Y esa palabra Abre horizonte Entonces ¿Qué hace el docente? Solo pregunta Siempre habrá preguntas Las preguntas Generan La indagación Ayudan A develar El misterio Del conocimiento La pregunta Es central En todo En los nuevos Procesos De nuevos conocimientos La pregunta Es la llave Del conocimiento Es aquella Que abre A la aventura Sin pregunta No hay aventura Intelectual Ahora bien Ranciel Nos dice Que cuando Nos habla De la pregunta De la pregunta Emancipadora Es muy diferente A la pregunta De Sócrates Ya que él Utiliza la pregunta Para ser enseñado Y no Para enseñar En cuanto En cuanto Sócrates Pregunta Es para Conducir A una verdad Que él Ya sabe Es la pregunta Del que sabe Para que el otro Diga Realmente sabe Diga lo que realmente Ya contó Pregunta Para iniciar El viaje Del conocimiento Y no para frenarlo Es para devolverle La palabra O comprobar Que el estudiante Ha comprendido Lo que ha comprendido No es una pregunta Para pillarlo O para repetir Aquello que el docente Explicador Sabe Nuestro autor Va más lejos Planteando Que el método Eso es una forma Perfeccionada De la explicación O como él dice Del atontamiento Lo interesante De la pregunta Que no es Para verificar El conocimiento Y decir Efectivamente María Ha estudiado Porque ha respondido Como yo quería O según Los indicadores Que yo solicité En cambio La pregunta Sirve para Comprobar Lo que ha buscado ¿Juzgará O se ha prestado Atención A su voluntad? Es decir El docente Debe pedir O exigir Al estudiante Que pruebe Que ha estudiado Atentamente Y eso No es fácil Quien busca Siempre encuentra Por lo tanto Para poder Comprobar La búsqueda Hay que saber Lo que se quiere Buscar El docente Debe haber vivido La aventura De la búsqueda Y si uno La ha vivido En forma Placentera Le enseñará A otro A buscar El método Creado Por Jacques Tot Parte del Supuesto Que todos Pueden Aprender Esto Significa No Reconocer La Individualidad De cada Uno O sus Estilos O formas De aprender La igualdad Está puesta En los Y en las Estudiantes Está en el Docente Dando A todo Y a todas Las oportunidades Necesarias Para que Aprende El docente No divide La clase En buenos Y malos Estudiantes Todos son Iguales Por lo tanto La responsabilidad Del docente Es que todos Tengan Las oportunidades Para aprender Por ejemplo En cosas Tan obvias Como todos Tengan El texto Que le dará El paso A la aventura Y donde Va a depender De su voluntad Motivación Para aprender Es cierto Que algunos Van a aprender Más que otros Y este hecho Va a tener Muchas variables Que se hace Necesario Conocer Para llegar A la igualdad De aprendizaje Entonces Aquí encontramos La misión Del docente De provocar En sus Estudiantes La concentración La atención A la aventura Encomendada La desigualdad No es provocada Por el docente Siempre y cuando Coloque Todos los medios Necesarios Para que aprenda Si no Por el estudiante Que no pudo No puso Toda la atención Necesaria No trabajó Bien No observó Bien En una palabra El estudiante Prestó Una atención Menor Esto no significa Que él sea Menos inteligente Sino que su Falta de atención Haya sido Provocada Por una Multiplicidad De variables Que es Necesario Indagar Podemos tener Todos los elementos Para generar Aprendizaje Sin embargo Ya cotó Refuerza Sin voluntad Que no se puede Llegar tan lejos La voluntad Del docente Y del estudiante Está a servicio De la aventura Del aprender Potencia El aprender Mueve Nuestro cerebro Para generar Un ambiente Propicio Digo Voluntad Del docente Y del estudiante Porque ambos Son necesarias Para desarrollar Proceso De aprendizaje Yacotó Para hacer Una fundamentación De su propuesta Educativa Propone Una traducción Libre De la famosa Frase De René Descartes Ahora bien En esta traducción Libre Le da Movimiento Y acción Al cogito El pensar Es acción Y es producto De la voluntad Es por eso Que dice Como máxima Quiero observar Y veo Quiero escuchar Y oigo Quiero tocar Y mi brazo Se extiende Se pasea Por la superficie De los objetos O penetra En su interior Mi mano Se abre Se desenvuelve Se extiende Se estrecha Mis dedos Se abren O se cierran Para obedecer A mi voluntad De ahí Que va a decir Tengo ideas Cuando quiero Esto significa Que el acto De la inteligencia Es ver Y comparar Lo que ver Lo que ve En primer lugar La inteligencia Ve Al azar Tiene que buscar Para repetir Para crear Las condiciones Para ver De nuevo Lo que dio Para ver Hechos semejantes Y poder interpretarlo Y seguir mirando Y repitiendo Lo que uno Ha observado Simplemente En forma sencilla Lo que hoy Llamamos Método Científico Yacotó Va más allá Diciendo Perdonen Los genios Del acto Sublime De la inteligencia Es Del acto Sublime De la inteligencia Y la repetición Y sigue Es cierto Que la repetición Aburre Pero el aburrimiento No es producto De la voluntad Sino de la pereza Es más fácil Ausentarse Ver la mitad Es decir Lo que no se ve Es decir Lo que se cree ver Entonces Todo significado Que dan Los y las estudiantes A los contenidos Son producto De la voluntad Y están En el secreto De la enseñanza Planteada Por Yacotó Es secreto De aquello Que en llama Que llama Genio Mucho trabajo De observar Y volver a observar De mirar Y volver a mirar De escuchar Y volver a escuchar Hace unos días Un tesista Me presentó Un problema De investigación Y yo le pregunté ¿Cuánto leíste Sobre el problema? Él me dijo Casi nada ¿Y cómo vas a hacer La tesis? El conocimiento No es un milagro Implica Mucho trabajo Tampoco uno debe Encerrarse En un programa O en un método Por ejemplo Este estudiante Me decía ¿Por qué? Que primero Tengo que hacer El problema Posteriormente Seguir el marco Teórico Uno sabe Que una investigación No es Hacer informe Y menos que lineal Sino Es unir Y venir al campo Y confrontarla Con la literatura Pertinente A propósito Del método Científico La propuesta De Jacotón Nos dice Que hay Dos mentiras Fundamentales La que declara Digo la verdad La de aquel Que afirma No puedo decir nada Hoy sabemos Que el concepto De verdad Es un concepto Complejo Y que implica Una aventura Infinita Y que siempre Una verdad Me lleva A otra verdad Y así Sucesivamente Pero la segunda frase Es mucho más dañina El no poder El no poder Implica Olvidarse De sí mismo Aquí vemos La radicalidad De la propuesta De que el error Es producto De la maldad Es decir Por la pereza Por deseo De no oír Lo que tú quieres Buscar Eso no tiene Que ver Con la famosa Cita Platónica Idealista Conócete Conócete a ti mismo Es decir Conoce Donde está Tu bien Tiene que ver Con volver A uno Aquello que uno Puede engañar Tu impotencia Solo es pereza Para avanzar Conclusión Sin lugar a duda Que Jacotón Nos reafirma Que el aprendizaje Puede surgir De cualquier situación En cambio Debemos Remirar Nuestros programas Nuestra forma De enseñar Que nos dificulta Nuestra creatividad Para ser Docente Emancipador Jacotón Una vez Nos Una vez Nos reafirma Como el Hal Morin Que Necesitamos Hacernos La idea De que estamos Delante De un conocimiento Complejo Multidisciplinar Y dentro De un marco De incerteza Jacotón Una vez Nos fortalece Que todo Saber Es incierto Pero al mismo Tiempo Es accesible El conocimiento Y el aprendizaje Es cosa De todo Por lo tanto El aprendizaje No debe Quedarse Solo En el aula Sino Al territorio Jacotón También nos Enseña Que el aprendizaje Es como la vida En donde La sorpresa Y el azar Puede surgir Cualquier cosa Y en cualquier Momento Jacotón Nos enseña Que el aprendizaje Puede ser Divertido Sin necesidad De ser Explicado A través De un Powerpoint Muchas Muchas Gracias Muchas Gracias Miguel Ángel Arredondo Hay una pregunta Un comentario De los participantes Pueden preparar Sus comentarios Y preguntas Yo tengo Una pregunta De aquí Hay dos mentiras De no saber Nada Y decir Yo sé La verdad Su presentación Me recuerda De algo Que yo decía En mi juventud Por varios años Yo decía A la gente Que la lógica Es la herramienta Del diablo ¿Qué piensa usted De ese concepto? Yo creo Que la lógica Es lo más Primero La lógica No es una herramienta Del diablo A mi manera De ver Creo que la lógica Lógica sirve Para ordenar El pensamiento Y yo creo Que la lógica Debería ser Una disciplina Que hoy día Se debe enseñar Cada día Y tenerlo Presente En media Y en la universidad Cada día Estamos notando La dificultad De poder Expresarse Y yo creo Que la lógica Nos sirve Para eso Es una herramienta Entonces Lógicamente Vamos a seguir Con esta línea Ya Que también Usted dice Que los docentes Son mecánicos De repente ¿Perdón? Que los docentes Son mecánicos Sí No estoy diciendo Todos los docentes En ese sentido La lógica La lógica Nos encierra Sí Nos limita Nos limita Claro Hay un sistema Que hay un sistema Yo He trabajado He tenido la suerte De trabajar En programas innovadores Y he tenido la suerte De visitar Muchas escuelas Acá en Chile En que Me dice usted Me dicen los docentes El profesor Yo quiero ser innovador Yo quiero hacer Pero ¿A qué hora? ¿No? Me imponen Un programa Pero El tema Es que no No se da El momento Para pensar De innovación Porque se pone Tantas problemáticas ¿No? Se ponen tantas problemáticas Que no se deja Uno Innovar ¿No? Yo creo que ahí Hay un tema El sistema educativo ¿No? No 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 nos deja No 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 hay tensión No es solo El sistema No estoy hablando Del Estado Estoy hablando De la familia Hay una visión También De la familia El profesor Entrega materia Por lo tanto A los alumnos De base Que me dice Por ejemplo Profesor Estoy haciendo Un experimento Y llega una apoderada Y me dice Que no estoy Pasando materia Pero si estoy Haciendo un experimento Y le dice Dos líneas O sea El profesor Es flojo Porque ¿Me entienden? Hay una serie De elementos Que dificultan A veces Este innovador No quiero decir Hay escuelas innovadoras Hay escuelas Que van saliendo Hay un libro Que dicen Dos mil Innovaciones Educativas En el mundo De todo tipo Y son maravillosos ¿No? Pero Yo creo que Nos falta mucho Especialmente A nosotros Como docente Universitario No sé Si le contesté Aún Porque Sigamos Con la lógica A ver Si hay Un comentario Una pregunta De alguien más Estoy buscando Si hay Una mano ¿No? Entonces Yo voy Como Hacer un resumen Que en el Aprendizaje Hay que entrar En la aventura Y el misterio Y sentir Que Vamos a Sorprendernos De algo Y encontrar Y encontrar Las sorpresas Y Crecer Con las sorpresas Francisco ¿Quieres Agregar algo? Alejandro También Alejandro Sí Acompañamos Atentamente La intervención Profesor Y Sócrates Tiene 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 Una Passage Que Diz Sócrates Que Todo Meu Saber Consiste En Saber Que Nada Sei Es Una Passage De Sócrates E Vimos Que Todo Aquilo Que Ensina Ao Mesmo Tempo Aprende Assim Como Quem Aprende Também Ensina Alguma Coisa Ok Esta É Esta É A Verdade Do Quem Ensina E Quem Aprende Também Porque A Gente Só Ensina Para Quem Não Para Quem Não Sabe Ou 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 Não Ensinamos Só Para Quem Não Sabe Mas Ensinamos Porque Também Precisamos De Aprender Alguma Coisa Direto Ou Indiretamente Portanto Quando Sócrates Diz Todo Meu Saber Consiste Em Saber Que Nada Sei Ela Não Estava Querendo Dizer Que Não Sabia Nada Mas Estava Querendo Dizer Que Mesmo Sabendo Precisava Também Aprender Então O Texto Que O Professor Acabou De Ler É Um Texto Muito Importante Eu Não Sei Se Podemos Ter Também Acesso Se Pode Nos Passar No Correio Também Não Sei Podemos Se Podemos Ter Acesso Eu Preciso Ler Com Mais Calma Com Mais Atenção É Um Texto Muito Interessante E Estou Certo Que Esse Texto Vai Dar Mais Luzes Mais Conhecimento Daquilo Que É O Nosso Tanto Nosso Nosso A Nossa Área Saber Ou Então Nosso Dia A Dia Porque O Que Acabamos De Ler No Texto Do Doutor Aquilo Serve Para Qualquer Tipo De Área Qualquer Tipo De Ciências Tanto Para Sociedade Como Para Os Acadêmicos E Muito Mais Quer dizer É Um Texto Completo A Pessoa Com Vontada De Ler Aprende Muita Coisa Nesse Texto Tanto Eu Acho Que Por Isso É Sempre Bom Nós Que Somos A Família Eu Sempre Que Há Tipo De Simpósio É Sempre Bom A Gente Participar Porque A Partida Que Nós Aprendemos Mais Daquilo Que A Gente Acaba Tanto Recebendo Dos Nossos Oradores Portanto Eu Não Vou Fazer Pergunta Tô Apenas A A A Quero Reconhecer Na Verdade Aquilo Que A Leitura Que Eu Atentamente Acompanhei Mas Ainda Assim Quero Pedir A Vossa Permissão Se Eu Posso Passar O Meu Correio Para Ter A 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 lo conozco porque estuvo ahí nuestro querido educador Pablo Freire incluso escribió ahí uno de sus grandes textos que es la educación de la esperanza por eso conozco Angola y te felicito por tu propuesta yo creo que por supuesto que te la voy a mandar el texto y podemos seguirla profundizando creo que el tema hoy día es un tema del aprendizaje emancipador no es una emancipación más bien de tipo personal y tipo colectivo porque no podemos que no solo lo personal sino también en lo colectivo yo creo que en eso te quiero agradecer tu propuesta ok te voy a enviar me dejas ahí en el chat o puede con ahí voy a ver me deja ahí para seguirnos conectando algún día conoceré Angola iré a comprar diamante no 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 ven que yo vamos si voy a comprar diamante ven yo estoy en la empresa vamos a negociar no es muy caro pero ya va estoy jubilado así que no puedo estoy en la empresa vamos a negociar diamante no tiene problema gracias tenemos una pregunta de Alejandro buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes qué pena con usted no presento la cámara porque estoy aquí en un trasteo y la verdad me da pena que vean el fondo pero lo importante es que me estoy comunicando y quiero intervenir un poquito con respecto a la parte del docente cuando hablan del docente mecánico y yo solo quiero decirles que que la docencia digamos como base fundamental de educación y que que es algo que en el país o en los países donde hay estudio donde se aprende donde los la población estudia se prepara va a haber menos pobreza siempre va a haber una manera de salir adelante no importa las dificultades que se encuentren pero cuando hablamos de docentes mecánicos también tenemos que hablar de diferentes tipos de docentes hay unos docentes que se preparan en la escuela para ser docentes y otros que nos preparamos en la vida para ser docentes o sea yo soy docente no porque me haya preparado para ser docente porque mi manera de ser desde cuando empecé a trabajar desde mi vida o sea desde las vivencias que he tenido a través de toda mi vida profesional he sido un docente en mi trabajo o sea yo siempre he querido enseñar lo que yo sé la gente que ha trabajado conmigo yo soy docente solo apenas hace digamos unos siete años pero tengo 40 de profesión 45 de profesión y toda la gente que siempre trabajó conmigo aprendió incluso yo les decía ustedes tienen que ser mejores que yo ustedes deben aprender más de lo que yo sé y me dedicaba a enseñar sin ese egoísmo porque es que el problema es que en las profesiones muchas personas aprenden y no quieren enseñar lo que saben porque pierden tener el puesto pierden perder autoridad cuando un jefe contrata a una persona que sepa menos que él es porque tiene el temor de que le quite el puesto y eso lo que impide es que haya progreso si entonces lo que yo digo es que la mecánica y cuando a mí me dice cuando dice el doctor Miguel Ángel cuando alguien le dijo no es que yo no puedo innovar porque tengo un programa rígido que seguir como docente hombre la cátedra tiene que ser libre pero yo puedo tener un programa rígido pero nadie me va a decir que es lo que yo tengo que hablar con mis estudiantes yo puedo el programa ser rígido pero yo busco que lo que la persona haga es en el caso mío que se enamore de lo que yo le estoy enseñando cuando uno se enamora de lo que está aprendiendo pues lo hace más fácil se le pasa el día fácilmente se le pasa a la hora fácilmente de pronto me estoy extendiendo mucho pero lo que yo quiero decir básicamente es que la docencia es tan bonita cuando se entiende bien hay personas que son docentes por obligación porque estudiaron eso y les toca ser docente entonces se aprenden una retórica y la transmiten a través de sus alumnos por eso hay docentes malos y docentes buenos también hay otros que simplemente le ponen al alumno le dicen mire usted tiene que hacer esto y cuando yo voy a editar unas clases una videoconferencia si usted tiene que investigar y usted tiene que responder pero pero el profesor como doctor o algo no le resuelve nada al alumno o sea no le ayuda con las dudas entonces ¿en qué consiste la experiencia? ¿en guardármela para mí? no yo tengo que transmitirla lo que yo le quiero decir es que esto de la docencia es como el mundo de los insectos hay de todos de todo tipo ¿sí? y hay unos que trabajan de una manera y otros que trabajan de otro hay unos que son retrecheros como llamamos nosotros aquí en Colombia hay unos que son de avanzada hay otros que son innovadores hay otros que se acostumbran a dormir y solo ir a dictar la clase hay otros que califican botando las hojas para el aire las que caen abajo reciben otra y las que caen arriba reciben otra hay otros que siempre buscan quién les haga el trabajo entonces simplemente eso es como la fauna hay de todo como los animales hay de todos como los políticos hay de todos entonces es mi intervención en el sentido de que es muy bueno hablar de ese tema y lo importante es que esto en beneficio de lo que uno va aprendiendo se enriquezca digamos esto muchas gracias por la invitación al al programa me siento muy muy contento de estar con ustedes acompañándonos y muchas gracias esa fue mi intervención Miguel Tocor arredondo una una respuesta sí no quizás la palabra mecánico es muy fuerte y no quiere ser generativa o sea sabemos más bien el libro de Jacques Rancière habla del profesor explicador y del emancipador aquel que trata de explicar por explicar o sea sin sentido para qué etcétera entiendo perfectamente lo que dice Alejandro yo creo que los profesores deberían tener una experiencia antes de comenzar o experiencias prácticas que le van ayudando a conocer la vida y hacer hacerse de que la innovación es una tarea constante yo creo que la universidad se pasa mucho currículum se pasa mucho asignatura y poca de innovación estuvimos revisando haciendo una breve investigación con otros con otros colegas y nos dimos cuenta que en tres en cuatro universidades pedagógicas acá en Chile no hay ningún curso de innovación solo hay de elaboración de materiales educativos pero no no está el énfasis puesto en la innovación lo mismo no está puesto el énfasis en el emprendimiento que es otra cultura y creo que el emprendimiento tiene mucho 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 que ver con la educación el emprendimiento es aventura y la educación también es una aventura como que ahí hay algo interesante que trabajar eso ahora estamos llegando al fin de la hora para iniciar otra presentación con la siguiente ponente entonces doctor Miguel Ángel Arredondo Heldes muchísimas gracias por una presentación profesional y una presentación avanzada con muchas ideas bien desarrolladas sí y perdonen a veces porque esas ideas a veces son son para debate son para debate son para discutir no no es para fundamentar algo que está ahí no no quiero decir que todos somos mecánicos no quiero decir sino que están ahí y que vale la pena porque yo también la viví también fui un mecánico o sea repetía cosas que el otro repetía y nunca fui haciéndome ¿no? entonces es parte también de nuestra aventura de ser pedagogo que esa es otra cosa que no se le pasa no nos pasan de que uno va cambiando no solo cambia en lo físico en lo mental sino que también cambia en la profesión la profesión son estáticas y no dinámicas o sea son estáticas hoy día uno nace como ingeniero y muere no el ingeniero va cambiando y no sabe si va a trabajar en las funciones ¿no? entonces que está entonces hoy día el el docente debe ser estar en constante cambio perdonen que haya sido latero pero muchas gracias y por la escucha y todo eso saludos a los hermanos y y hermanos que están muchas gracias doctor Miguel yo